¿Qué es el objetivo de la concentración? Como el caso nuestro de Intersindical Canarias. Los sindicatos ante esta reforma de la acción colectiva, donde la gran pretensión del gobierno, de la patronal fundamentalmente y de los sindicatos colaboracionistas de Comisión ONGT, es que realmente las conquistas hasta ahora que hemos tenido, que se han reflejado en los convenios colectivos, en los convenios provinciales, donde hemos podido tener la oportunidad de tener una participación, los trabajadores y trabajadoras organizadas en los sindicatos de carácter nacional o sindicatos más pequeños, como es el caso nuestro de Intersindical Canarias, vamos a ver que esta posibilidad cada vez se nos va haciendo más efímera. Es decir, la pretensión es acabar con los convenios provinciales y crear lo que se llama priorizar los convenios estatales y los convenios de empresa. Esto va a significar una gran ventaja para lo que son los sindicatos a nivel estatal, pero nos va a perjudicar gravemente a los sindicatos pequeños o sindicatos de carácter de clase nacionalista, como son Intersindical Canarias. Yo creo que es una medida más que se viene a sumar de todas las medidas que vienen desde el año 2010, desde la reforma laboral, en contra de los trabajadores que quieren hacernos pagarnos la crisis. Esta es una medida que viene a sumarse más a las medidas anteriormente descritas, medidas que han significado un retroceso brutal de derechos económicos, laborales y sociales de los trabajadores, que no se bastan con eso solamente, sino que incluso quieren acabar con el movimiento sindical. Tenemos que organizarnos y luchar, no nos queda otra, porque el capital no va a parar hasta acabar con todas las posibilidades que tenemos tras las trabajadoras de hacer valer nuestros derechos.